Yo soy el resultado de los libros que leí cuando niño. El niño no sabe en qué momento una palabra, una letra, un consejo, trae en su corazón y en su mente. Leer para ser mejores El niño no sabe en qué momento una palabra, una letra, un consejo, trae en su corazón y en su corazón.